Otra más. Marisol. Marisol. Otra más. Manzana. Manzana. Otra más. Otra más. Mata. Mata. Otra más. Le déjame cortar a mí que es la uña, oíste. Ajá, pero no quiero juntarla. Sí, ya te la voy a cortar. Ya con tu casa, déjame cortar. Cuando yo termine de comer, me voy para acá. ¿Verdad? Ve. Me voy para el pollo, Diego. Me voy para el pollo. Ve. Me voy para el pollo. Ve. Para el pollo. Me voy para el pollo. Ma. Solamente me falta esta palabra. ¿Cuál? Marico. ¿Qué otra? Eh. Ahora. La M con la B. Me. M con la O. Con la O, no con la mo. M con la mo. M con la O. ¿Qué le dice? M con la O. Mo. ¿Qué le dice? M con la B. Una palabra con mo. Mo. Moca. Otra más. Eh. Bocadana. Bocadana. Coyú. Cállate, Isabel. Otra más. Mo. Mo. La palabra que dice así. De una grosería. Si no es igual. Mo. Un, dos. Y tú lo dice bien. Ariste. No. No. Con los actuales. Tú no lo sabiste. De modo. Otra palabra. Mamá huevo. Mamá huevo. Un, un punto para mo. Ojalá que viene el paco. Otra, ¿cuánto sería? Eh. Marisco. Y una canción de eso. Cántala para ver, Santiago. Marisco. 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 ¿Eres un marisco? Esa no. La que es de pingue pato. Pingue pato. Pingue marisco. Pingue pato. Pingue pato. Yo la cambio por esta. Eres un marisco. Eres un marisco. Eres un marisco. Eres un marisco. Eres un pato. Eres un cono de tu madre. Al fin. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, Peri! ¡Te deseamos a mí! ¡Cumpleaños! ¡Alepa! ¡Cumpleaños, Peri! ¡Alepa! ¡Es un marisco! ¡Eres un marisco! ¡Ale, abre, abre! ¡Se va a ensuciar! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abra, va, 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 va! ¡No te pares que se va a ensuciar a ti! ¿Qué me pongo? ¿Usted va a poner la chorota a tu abuelo? Me las traje y te pongo una chorita y te me las traje, oye? Esta tengo, yo ya le estoy grabando, de que no me grabe. No me trabe. No me trabe. ¡Cumpleaños! Sigue diciendo grosería, oye, que te queda muy bonita la grosería en la boca. No me trae. 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 Gracias por ver el video.